No andas sola Es que no entiendo por qué día y noche todavía me ignoran Yo lo que quiero es amarte y cuidarte pero tú no razonas No andas sola Y yo no entiendo por qué tú vives allí sufriendo Mi vida te estoy ofreciendo, acércate que mi alma te llevo Te esperaré con mis brazos abiertos, no sé por qué de aquí te vas Mira por dónde vas y tratas de escapar Me estás ahogando en esta soledad Extraño tu voz sin manera de amar Como una rosa bien hermosa Ya llegó tu pal dinero que tu cueta lo retoca Iglesia, tú no andas sola Y sabes que te amo y quiero hacerte mi señora Como una rosa bien hermosa Ya llegó tu pal dinero que tu cueta lo retoca Iglesia, tú no andas sola y sabes que te amo y quiero hacerte mi señora No andas sola Es que no entiendo por qué día y noche todavía me ignoran No lo que quiero es amarte y cuidarte pero tú no razonas No andas sola Pasan los días, pasan las horas, siguen pasando y tú me ignoras Pasan los meses, pasan los años y tú sigues en el mismo relajo Pasan los días, pasan las horas, siguen pasando y tú me ignoras Pasan los meses, pasan los años y allí tú sigues en el mismo relajo Y es que en tu vida, pasan los meses, pasan los meses, pasan los meses El amor mío tú no los valoras Es un problema, sé que te abacoras No es dejar de estar cortando la soga Y es que en tu vida te pasan las horas El amor mío tú no los valoras Es un problema, sé que te abacoras No es dejar de estar cortando la soga No andas sola Es que no entiendo por qué día y noche todavía me ignoras Yo lo que quiero es amarte y cuidarte pero tú no razonas No andas sola Iglesia, recuerda que Dios nunca te deja sola Él siempre estará contigo En todo momento De parte de este servidor Ya veré Entrando al subconsciente